¿Qué? La L La baby cabal que tú me llamas Pa' decirme que Dice que todo se murió, que no se siente como antes Que to' los hombres son más de lo mismo Me dice que ya toco mucho, pero yo soy su primer cantante Y que le gusto porque no me salgo de ritmo Cuando se la estoy metiendo, sus piernas están temblando Yo sé que la estoy jodiendo, pero a ella le está gustando Baby, me he metido perco, así que de más voy a durarte Triple X, bebé, soy el que te parte Cuando te la estoy metiendo, tus piernas están temblando Yo sé que te estoy jodiendo, pero a ti te está gustando Baby, me he metido perco, así que de más voy a durarte Y si es por mí, te meto de lunes a martes ¿Qué es lo que? Dime algo, baby Baby, hoy llame al joyero pa' endiamantarte tu AP También te cacho una plan B, te dao sin gorro lately Aunque a mí sin cojones, sabes que tú eres mi lady Baby, mamá, me encanta como mamá Me la llevé pa' Palma to' el fin de semana Una Domi con tetas bacanas Y este es en porcelana, tiene lana En la cama una puta, en la calle una dama Y me encanta cuando se monta Yo soy el que la desmonta Me tardo en venir, me agracia a mi doctor Que me da la receta redonda Titerita me busca en el onda Me mira a los ojos y se monda Antes que se le esconda La beso en el cuello y se monga Siempre la maltrato en el arrebato Y es que ya quemamos par de blones Y to' son de gelato, no es doble barato El bluntazo está igual que yo, como se supone Par de blones, par de blones, par de blones Cuando se la estoy metiendo, sus piernas están temblando Yo sé que la estoy jodiendo, pero ella le está gustando Baby, me he metido perco, así que de más voy a durarte Triple X, bebé, soy el que te parte Cuando se la estoy metiendo, tus piernas están temblando Yo sé que te estoy jodiendo, pero a ti te está gustando Baby, me he metido perco, así que de más voy a durarte Y si es por mí, te meto de lunes a martes Tres letras, la L, los G4, baby Sinfónico, White Lion Misiones los con trones, Martino, déjala caer ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.